Eh, prefiero estar dormido que despierto de tanto que me duele desde el oeste Como quisiera que tu pudieras, que tus ositos a dar se hubiera Cerrado en un lugar y estar mirándonos, amor eterno Que no olvídate, perdido en el grano estaré contigo para seguir amándonos Bueno, fuerte palma